Lope de Vega A mis soledades voy De la Dorotea A mis soledades voy De mis soledades vengo Porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos No sé que tiene la aldea donde vivo y donde muero Que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos Ni estoy bien ni mal conmigo Más dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma Está cautivo en su cuerpo Entiendo lo que me basta Y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio De cuantas cosas me cansan Fácilmente me defiendo Pero no puedo guardarme de los peligros de un necio Él dirá que yo lo soy pero con falso argumento Que humildad y necedad no caben en un sujeto La diferencia conozco porque en él y en mí contemplo su locura en su arrogancia Mi humildad en su desprecio O sabe naturaleza más que supo en otro tiempo O tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos Solo sé Que no sé nada Dijo un filósofo Haciendo la cuenta con su humildad A donde lo más es menos No me precio de entendido De desdichado me precio Que los que no son dichosos ¿Cómo pueden ser discretos? No puede durar el mundo Porque dicen Y lo creo Que suena a vidrio quebrado Y que ha de romperse presto Señales son del juicio Ver que todos le perdemos Unos por carta de más Otros por carta de menos Dijeron que antiguamente Se fue la verdad al cielo Tal la pusieron los hombres Que desde entonces no ha vuelto En dos edades vivimos Los propios y los ajenos La de plata a los extraños Y la de cobre Los nuestros ¿A quién no dará cuidado Si es español verdadero Ver los hombres A un antiguo Y el valor a lo moderno? Dijo Dios que comería su pan El hombre primero Con el sudor de su cara Por quebrar su mandamiento Y algunos inobedientes A la vergüenza y al miedo Con las prendas de su honor Han trocado los efectos Virtud y filosofía Peregrinan como ciecos El uno se lleva al otro Llorando van y pidiendo Dos polos tiene la tierra Universal movimiento La mejor vida El favor La mejor sangre El dinero Oigo tañer las campanas Y no me espanto Aunque puedo Que en lugar de tantas cruces Haya tantos hombres muertos Mirando estoy los sepulcros Cuyos mármoles eternos Están diciendo sin lengua Que no lo fueron sus dueños Oh bien haya quien los hizo Porque solamente en ellos De los poderosos grandes Se vengaron los pequeños Fea pintan a la envidia Yo Confieso que la tengo De unos hombres que no saben Quién vive Parece en medio Sin libros y sin papeles Sin tratos Cuentas ni cuentos Cuando quieren escribir Piden prestado el tintero Sin ser pobres ni ser ricos Tienen chimenea y huerto No los despiertan cuidados Ni pretensiones Ni pleitos Ni murmuraron del grande Ni ofendieron al pequeño Nunca Como yo Firmaron para bien Ni pascuadieron Con esta envidia que digo Y lo que paso en silencio A mis soledades voy De mis soledades vengo No los despiertan cuidados Ni de mis soledades vengo 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 Gracias.